Hola mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos una vez más a otra entrega más de mi canal. Yo soy Ken Kimberly, como ya saben, y el día de hoy estoy con nada más y nada menos, como dice el título, con lo que a ustedes les gusta, con lo que me piden todo el tiempo, y es Haul de Ronwee, ¿sí? Vamos a hacer un unboxing de Ronwee, como todos los meses, así que, ¿qué creen si me acompañan? Sí, vamos a empezar, pero no sin antes pedirte que te suscribas a mi canal si no te has suscrito, por favor, si es la primera vez que me ves, mira los videos, te van a gustar, hago de todo un poco, hago mucho Haul, modelo ropa, hago mucho short de broma, tengo un poco de todo realmente, así que, si te quedas y te gusta, te invito a que te suscribas a mi canal y seas parte de esta hermosa familia que estamos formando, y si siempre me ves y todavía no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Suscríbete, por favor, pincha el like y suscríbete y dale a la campanita para que YouTube se notifique cada vez que subo un video, y regálame ese like, no se lo olviden, regálame el like antes de irse, por favor, y más si ven el video completo, no tienen, no le cuesta nada realmente darme ese pequeño like, que a nosotros sí nos ayuda tanto a los YouTubers, y que con tanto amor hacemos contenido para ustedes. Entonces, denisacamos nuestro tiempo, a veces sin poder, a veces sin voz, como estoy ahora. Ustedes saben que siempre a fin de mes ya termino súper afónica, y sí, realmente sí. Antes de este hice un otro video que no le he subido, que ya me lo subo, que ese sí que fue, uff, largo, como de una hora, abriendo ropa, una caja de ropa de un montón de ropa. Si quieren saber de qué marca es, suscríbete y dale a la campanita para que sepas cuando suba el video. Así que nada, ¿qué creen? Vamos a empezar. No vamos a hablar mucho. Sí, vamos. Nada, vamos a empezar, ¿ok? Mostrándole lo que me llegó aquí, de Roi, son unas 10 piezas, así que vamos a mostrársela, me la voy a estar probando, le voy a estar mostrando por aquí, como siempre, así que me voy a mover un poquito para acá, para que aquí salga el video, bueno, la foto de la, cómo le queda a la modelo de la tienda y el precio, que muchos me preguntan, lo va a tener ahí, siempre lo pongo, y después va a aparecerte el video aquí de cómo me queda a mí, yo poniéndomelo, modelándolo, así que, ¿ok? Vamos a empezar. Tengo aquí la primera bolsita que cabe destacar, que están, solamente lo saqué de la caja, no he visto absolutamente nada de lo que hay aquí, voy a verlo por primera vez con ustedes, como me encanta abrirlo con ustedes y ver la primera impresión en la que cuenta, si me gustó y no me gustó, ustedes se van a dar cuenta en mi cara, aunque yo le diga, sí, que se van a dar cuenta en mi cara, si me gustó o no, porque él me gusta, me gusta sorprenderme con la ropa, igual que ustedes al mismo tiempo conmigo. Y, como saben, esto viene en bolsitas de chin, porque son tiendas hermanas, lo que quiere, en chin puede encontrar ropa de Rowey, en Rowey puede encontrar ropa de chin, y bla, 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 y ustedes saben, eso es algo de nunca acabar, así que, vamos a empezar con la primera, por el color parece un jeans, vaquero, maón, pero es pantrófuelo de azul, todos los nombres que le dicen en todos los países. Ok, vamos, sí, ya me acuerdo, lo vieron por aquí, como le quedó a la modelo, este es talla alta, miren, no sé, quería uno alta, me encuentro que se ven muy hermosos, miren, tienen muchos botoncitos, este tiene zipper también, por la segunda capa B alta, es con botones, tiene para entrar la correa, tiene así, atrás, es así, tiene bolsillo, expande, tiene bastante elástico, este es talla small, talla small, talla small, talla small, como casi todo lo que compro es small o x small, pero este es small, y abajo miren como es, así es, abajo, ok, no es ancho, y tiene esta costura, que va desde arriba, toda la parte del frente, hasta abajo, ok, me encanta, la tela es súper, súper buena, gruesa, así gruesa, como, 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 como los pantalones, pues, de robo, y ustedes saben, ustedes saben, que la calidad de las jeans, y los pantalones, bueno, de la ropa en general, ha mejorado tanto, y, y realmente, no tiene nada que enviarla a otras tiendas, es, realmente lo que pasa, voy a ponerla por aquí, los papelitos, como siempre, al final, algo súper reguero, y tengo otra bolsa, azul también, este es un conjunto, si lo sé, por el color, vamos a ver, pero no recuerdo si era pijama, vamos a verlo por aquí, si no es que ya lo vieron, ahí van a ver, cómo le quedó a la modelo, ok, empezamos, diciendo que esto es tres piezas, miren, la camisa, la camisa no, el brasier, porque esto es un cropto, esto es un brasier, miren el pantalón, si es una pijama, si, es una pijama, ahora, que lo pienso en talla small, y si es una pijama, tiene elástico, tiene para ajustar aquí, pero no ajusta, está solamente puesto ahí, tiene elástico, y, así es, ustedes saben que esta tela, la pido mucho en pijama, a mí me encanta, y corresponde siempre a los tamaños, siempre, no hay una que me quede, que sea chiquita, que sea, me quedan bien, corresponde a la talla, que es small, ancho abajo, y la tercera pieza, miren qué belleza, la camisa, que es más anchita, más larga de lo normal, supongo que como tiene el bracelito, para que te lo puedas poner arriba, abierto, y le estamos dando la camisa, miren cómo es, el cuello, me encanta esta línea blanca, tiene un bolsillito acá, lo que caracteriza siempre esta pijamita, y es más larga de lo normal, es más ancha, de lo normal, porque, para que te la puedas poner así, suelta, abierta, ok, así, así por atrás, talla, me encanta, me encanta, yo quiero ver, cómo me va a quedar, seguimos con lo próximo, la bolsita, oh, esta es otra batita, o un trajecito, pero es como de pijama también, pero realmente con este, puede hasta salir, este, ups, se me calla, este está ya, bueno, lo vieron en la foto, miren cómo es, talla small, pero parece medium realmente, es la tela, esta tela, que cae, no tiene aquí para ajustar, está puesto y ya, no tiene para ajustar, tengo el huevo, en el ojo, pues cae, y, transparenta un poquito, un poquito, no gran cosa, un poquito, ya me lo van a ver puesto, cómo queda, y de largo, déjame no parar, porque tengo esta bata, estoy en bata, mi gente, es porque voy a estar, quitándome y poniéndome, y no sé, salí de bañarme, quise estar cómoda, dije déjame grabar, ya que me llegó, me acaba de llegar, este paquete de Ron, ya me estoy quedando sin voz, afónica, ronquita, como dicen mucho, dije déjame grabarlo, antes de que, me acabe de quedar sin voz, aparte que no tengo mucho tiempo, mañana trabajo, ya, mañana ya es sábado, y me toca trabajar, y el domingo tengo la sesión de fotos, y realmente, no creo que tenga mucho tiempo, porque mi voz está, ya casi, casi, ok, miren abajo como es, abuelito, miren que bello, me encanta, ya quiero probármelo, a ver, cómo me queda, vamos a lo próximo, no me acuerdo, bueno, vamos a ver la foto, por aquí, de qué es, wow, si es lo que yo pienso, la tela, en la foto, de la modelo, se veía, como si fuera, algo, insignificante, como muy suave, como si iba a llegar así, como para estar, en la casa, pero, me está sorprendiendo esto, la tela es, buena, 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 pesa, o sea, no es algo que transparenta, jamás, es una tela muy buena, súper elástica, súper, súper elástica, con sus botones negros, esto es como un cremita, un cremita, que tiene sus botones negros, y para hacer, es small, también lo veo anchito, vamos a ver cómo me queda, porque a veces, me sorprendo mucho, lo veo grande, y me quedan bien, pero no va a quedar tan corto, y pegado, como yo pensaba, ok, ok, no tiene bolsillo, vamos a ver, no, no tiene bolsillo, es solamente así, ok, vamos, a los próximos, yo creo que esto, estos son de tres piezas, creo que son, brasiel y panty, van a ver la foto, por aquí, me encanta, esto es una ganga, o sea, ustedes saben, que Ronwee, miren, una bolsita de Ronwee, por fin, parece que la bolsita, es casi, me la mandan, en bolsas de change, pero bueno, pues, esta, como yo en la foto, me gusta pedir mucho, estos jueguitos, de tres y de cuatro, la tiene Ronwee, y realmente, es un éxito, porque tengo un muy buen precio, y tienes, tres juegos, en uno, o sea, por un cómodo precio, tengo estos tres colores, este es el primer color, estos son tallas, small, se ven súper chiquititos, creo que le pueden servir a Sofía, a mía, y, vamos a comer el panty, que no recuerdo, son así, metidos por detrás, son así, les cuento que, se me apagó la cámara, es que siempre, tiene que haber un momento, que se pase esto, le había mostrado como, cuatro ropas más, y cuando, se supone que se grabara, no se grabó, pero bueno, vamos a mostrarla otra vez, ya la había sacado de la bolsa, no pude, no van a ver la impresión, de cuando la vi por primera vez, pero bueno, ni modo, le estaba mostrando este, este con el panty, me faltaba mostrarle, el negro, que viene con negro, los tres huevos, y el verde, me encanta, faltó el blanco, imagino que lo tendrá, en otro, en otro juego, lo que, le estaba diciendo, es que esta, a lo mejor, no se la voy a poder modelar, porque obviamente, ropa interior, no se lo voy a pensar, pero si no, vieron por aquí, como, no recuerdo, si tiene la modelo, o si es foto, de la ropa, pero nada, si ya lo modelé, va a estar por acá, pero creo, que no, ok, le había mostrado, esta, que es, le dije que había pedido, mucha ropa, para estar en la casa, cómoda, como este hermoso, conjuntito, que van a ver, por aquí, la foto, miren que belleza, super finito, porque es para exactamente, estar en la casa, ok, esto no ajusta, solamente está ahí, y miren la camisa, uy, esto como que va a quedar, muy sexy, miren por ahí, como me quedo, le había mostrado, este trajecito, antes de que se me caiga, miren, miren, que belleza, esto está ya small, y lo anterior también, todo es small, le está diciendo, no sabía si esto, vino así, es así, va despegado, o pegado, uy, espérate, espérate, si esto va, en la parte de atrás, ok, esto va así, cae al frente, y creo que, esto va en la parte de atrás, o en la de frente, ay, en verdad, no sé, tengo que volver a ver la foto, pero miren como es, eso me va a dar, como que un poco más, para arriba de la rodilla, me gusta, lo, el detalle aquí, en los lados, como encajecito, como cuando tú coges, algo tiene una cinta, y tú lo jalas así, y se va encogiendo, pues así, porque este está encogido, súper, súper suavecito, me encanta, tela de, de, de pijama, para estar en la casa, realmente, no transparenta, no transparenta, no sé si por qué no, pero no transparenta, me lo van a ver, pues, lo próximo, es otro conjunto, hermoso, práctico, para estar en la casa, le muestro, qué bello, el pantalón, qué belleza, es como, como parece, como un boxer, la goma que tiene aquí, que dice cultura, lo hice en inglés, estira bastante, talla small, para hacer small, es un buen tamaño, pero no es que va a quedar así pegado, la camisa sí pienso que va a quedar pegada, miren cómo es, es más pequeñita, el pantalón a lo que me refiero, es que no va a quedar tan cortito, como yo pensé, va a quedar súper bien, ok, el huellito, aquí se lo enseñé, y, lo último, vamos a ver, esto no recuerdo qué es, porque yo recuerdo, me he pedido, un solo jeans, a menos que, no sé, a menos que sí lo pedí, pero bueno, aquí tienen otro vaquero, jeans, pantalón, bueno, ustedes no saben que yo, después que terminé el video, así que no sé, en dónde voy, en qué parte voy a poner, este pedacito que estoy grabando, si en el principio, en el medio, en el final, por ahí lo voy a poner, pero yo, este pedacito que estoy grabando ahora, lo estoy grabando, después que ya termine, porque se me olvidó mostrarle, esta bolsa, que esto es tan importante, o sea, una de las piezas más importantes del haul, y lo más, una de las cosas más hermosas, y de mejor calidad, y que casi nunca le muestro así, este, este, este estilo, primero esto es de la marca Cucu, que también está en Robo Yenchen, es una marca independiente, que trabaja con ellos, y, ellos se especifican en zapatos, que son súper buenos, ya les he hecho videos de esta marca, esto, cuando me robó y me dijo, que pidiera las piezas mías, pues ahí, también aparecieron las botas, y pues, obviamente las tengo en negra, y tuve que pedirlas en blanca, vieron por ahí el precio, y qué clase de botas es, vienen así, y miren qué lindo empacado, vamos a verla, ay, 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 miren, miren esto, miren qué hermosura, y qué calidad, de zapato, miren el taco, por abajo, este es size 8, yo soy 7, pero siempre me gusta pedirla, una talla más, para que, como zapato cerrado, tienden a correr más, apretar más, y no, no me gusta, cuando estoy en botas, me gusta andar cómoda, cómoda, comodísima, así que, mírenla, ustedes, lo que me encanta de estas botas, lo mismo que les expliqué en las negras, en uno de los anteriores, es, que esto aquí, estira, porque te va a quedar, así, así, pegadita, en la pierna, como si fuera una media, y tiene doble uso, porque también, la puedes doblar, lo único malo de esto blanco, es que es súper, súper delicado, y se va a ensuciar, con cualquier cosa, que lo bueno de estas botas, miren, tú la puedes doblar, así es donde tú quieras, y tiene dos botas en una, la puedo usar alta, o la puedo usar, como botitas, yo la bajaría, hasta aquí, y de verdad, que quedan hermosas, van a ver por ahí, cómo me quedó, y de verdad, ay, hermosísima, hermosísima, ok, yo se las recomiendo, de verdad, porque ustedes la van a amar, y la van a pedir, en varios colores como yo, ok, seguimos, ay, bueno, yo de verdad, ustedes saben que a mí me gusta hablar, le hubiera hablado un poco más, le hubiera contado alguna historia, le hubiera hecho algo, pero, realmente, mi voz no me ayuda, así que, déjenme en los comentarios, cuál de los outfits que vieron, le gustó más, déjenme en los comentarios, si compras con mi código, déjenmelo saber, déjenme en los comentarios, si quieres que te salude, en el próximo video, si te gusta el contenido, si eres nuevo, si no, si te suscribes, bueno, ya se agüelen todos los comentarios, yo solamente te voy a suplicar, te voy a pedir, que si ya viste este video hasta el final, con más razón, dámese like, tan apreciado, para nosotros los youtubers, dale al dedito ahí, pícale, 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 dale like, comparte, ok, dale a la campanita, para que YouTube se notifique, cada vez que subo, un video, y no olvides, suscribirte, suscribirte, suscri, suscri, suscribirte, ¿por qué? Porque, al suscribirte a mi familia, formas, pasas a ser parte, de esta hermosa familia, que estamos formando, así que te invito, a que te unas, y sea parte de este, hermoso crecimiento, que estamos teniendo, súper rápido, así que ya sabes, yo los dejo, recuerden que en la cajita de descripción, les voy a estar dejando, el código de descuento, también se lo voy a poner por acá, y, les voy a dejar los enlaces, de cada pieza, para que vayan directo a Runway, y, y, vayan por ello, eh, con el código de descuento, tiene un 15% off, extra, en todas sus compras, y mínimo, siempre que compren, no importa lo poco que compren, ok, así que ya lo saben, les voy a dejar mis redes sociales, por ahí, y nada, eso fue todo por hoy, yo soy Ken Kimberly, los quiero mucho, y será, hasta la próxima, besitos, bye,